Esto es Roblox, pero hoy, por cada clic que hagamos, ganaremos uno de velocidad. Empezaremos siendo los más lentos de todo el juego hasta llegar a un millón de velocidad. Sí, amigos, un millón. Gastaremos muchos, muchos Robux, así que deja tu like. Estamos con Moe. Hola, Moe. Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos también con Aylan. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Preparadísimos para conseguir la máxima velocidad. ¿Sabéis cómo va este juego? Creo que trata de... Vengo aquí. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Mira, voy más rápido que tú. ¿Por qué, bro? Moe, ¿por qué va más rápido que yo? Tengo 24. ¿Cómo es que tengo 24? Mira, mira. Quiero ir para atrás, pero no puedo. Mira, Aylan va a la misma velocidad que yo. ¿Por qué vamos tan lentos, bro? Y Moe, míralo. Moe, ¿cómo conseguiste velocidad? ¿Qué has hecho? Moe, es hacker. 28 segundos. Creo que esto es como una ronda, ¿no? Entiendo. No voy a parar hasta ser el que más velocidad tenga de todo el servidor. ¿Esto es una ruleta gratis? ¿What the fuck? Ah, clic. Pone clic. Me sale clic. ¡Incuerda! ¡Ahora, bro! ¡Dale muchos clics, dale muchos clics, dale muchos clics! ¡Te he superado ya, Moe! Bro, 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 no puedo más. ¡Ah! ¡No! 142 me tocó. 148. ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Mira, mira, mira! ¡Hora! Ahora voy bastante rápido. ¡Hora! ¡Mira! ¡Mira, voy bien rápido! ¡Mira! ¡Llego a la meta! Vale, hemos pasado como mi primera... ¡Ah, vale! Y como niveles. Vale, por lo que estoy entendiendo, te dan una win cada vez que pases un nivel, ¿no? Ojo que Aylan va a tirar de la ruleta, ¿eh? ¿Crito? ¿What? ¡Vale, clics, clics, clics! ¡Hay que dar muchos clics! ¿Cómo? ¡Eh, pero se me ha reseteado la velocidad, bro! El top speed se me ha reseteado. ¡Mira cuánto llevo! No me lo creo. Eh, Moe, ¿por qué llevas 4.000 de velocidad? No sé. No, no sé. Me salió como por 3. Voy a tirar otra vez de la ruleta con 100 Robux. A ver, tiramos. Vale, otra ruletita. Venga, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo. Que te den wins, que te den wins. ¡25.000 wins! ¡Wins! Sí, 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 sí. ¡No! Se movió al final. No puede ser, tío. Hay una mascota que vale 150 Robux. A ver, ¿qué pasa si la compro? ¡Uy, ojo! ¡Me ha tocado una mascota mítica! Uy, Moe, ya tengo mi mascota, bro. Pero, ¿ahora qué tenemos que esperar? ¿A que nos salgan para hacer los clics? ¡Corre, corre, Moe! ¡Vamos tarde, vamos tarde! Eh, Moe, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. ¿Por qué Moe va tan rápido? ¡Moe, Dios mío! ¡Ala, ala, ala! Llevo bastante rápido, ¿eh? ¡Ala, oye! Me estoy chocando todo el rato en las paredes. He muerto. ¿Yo tengo 16.000 de velocidad? Espera, ¿eh? En 15 segundos, chicos, hay que empezar a clicar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Me dan por dos! Vale, 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 vale. Así nos tinto y vamos. Pero voy muy lento. Vale, salimos a la de ya, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Te doy ventaja, te doy ventaja. ¡Ahí voy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Voy primero, chicos! No, no va a ser por mucho tarde, va a ser. ¡Hala, hala! He visto un cohete pasarme por el lado y era Moe. ¡Vamos! ¡Moe, lo creo! ¡Mirad la barra de abajo! ¡Moe, me va ganando! ¡Wow! 400 wins. ¿Y velocidad cuánta tienes? Velocidad. Llegó la hora de gastar Robuxitos. No puede ser, ¿eh? ¿Eh, gané? Sí, sí, claro que ganaste. Voy a por ti otra vez. Si me vuelves a pillar, me rayo, ¿eh? O sea, me estarías doblando, ¿eh? Si me doblas, chicos, es humillante, ¿no? 10 segundos, no me pillas. Así te pillo, así te pillo. ¡Qué viene, qué viene, qué viene, qué viene! ¡No! Menos mal. ¡Casi! Casi me dobla, bro. Voy a comprar una mascota de 800 Robux. ¡La compro! Creative siempre gana. ¡Dios! ¡Mascota mítica! ¡Clique, clique, 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 clique! Espérate que me ponga mi mascota. Llevo dos mascotas míticas. Ahora sí que no me ganáis. ¡Madre mía! ¡22.000 velocidad! ¡Ya tengo más velocidad! No, ya me vas a ganar por mucho. Danos ventaja, ¿no? Venga, os doy ventaja. 3, 2, 1. Venga, salsa, salsa. ¡Eh! No le pillo, ¿eh? No te pillo, Mau, ¿eh? Bro, ¿cuánta velocidad tienes exactamente tú? Tengo 18.000. Y yo 22.000, ¿por qué no te pillo? ¡Vamos! Creo que te paso, ¿eh? ¡Uy, creo que sí, sí! ¡Vamos! ¡No te pasé! ¡Te pasé, te vi chiquito! No puede ser. Aylan, ¿estás ahí? ¿Estás vivo? Yo sí. ¿Cuánta velocidad tienes? 531. ¡Wow! Mira mis dos mascotas míticas. Se ven increíbles. Voy a tirar de esta ruleta. Venga, vamos. Desearme suerte, chicos. Suerte, suerte, suerte. No, no, no. Por dos en victorias. Hostias, eso puede estar bueno, ¿eh? ¡Clique, clique, 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 clique! ¡Hay que cliquear, hay que cliquear, hay que cliquear, chicos! No puede ser. Hay que cliquear, hay que cliquear. Kiclear, kiclear. No sé hablar. ¡Eh! ¿Qué han salido? ¿Habéis salido antes? ¡Tramposos! No, viene atrás de mí y corre. Te pillo. Te voy a pillar, Mau, ¿eh? Mira, 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 mira. Te voy a pasar en tres, dos, dos, dos. ¡Te pasé de volada! ¡No, no puede ser! No me voy a rendir, te voy a ganar. Mira cómo corre mi skin. Imagínate si tuviese un millón de velocidad, bro. De una pasa todo. Súper épico. Vamos a unirnos a una partida con más gente. ¡Vale! Estamos en una partida con mucha más gente y parece ser... Hay uno, bro, con 1,2 millones de velocidad. ¿Pero qué es esto, chicos? Mira, mira, mira. Pero, pero, ¿cómo me adelantan, bro? Van volando. ¿Qué hay en la tienda? ¡Oh! Si pillamos el autoclicker, supongo que cuando nos venga la zona de clicar es automático. Vale, vamos a comprar por dos de clics. 250 Robux. Comprado. Vamos a comprar por dos en victorias. ¡Oh, hay uno que tiene carro! Eh, bro, ¿por qué tienen coches? No entiendo nada. Yo quiero mi coche, Cars. ¡Ah, se pueden comprar! Hay un coche que vale 700 Robux. ¡Ah, caben dos personas! Lo compro. Ah, acércate hacia mí. Tengo una sorpresa. ¡Oh! Súbete, súbete. ¿Me puedo subir? Sí, sí, súbete. ¿Ya estoy? ¿What? No me lo creo. ¿Con esto corremos más? No sé. A ver, vamos a que intentarlo. ¡Eh! ¡Wow! ¡Dios! ¡Chavales! ¡Muy rapidísimo! Pero, Moe, me da la sensación de que contigo en el coche como que pesamos más. Sí, un poquito. Pero ahorita me bajo. ¿Ya me bajé? ¡Hostia! ¡Es verdad! Vale, y hay una cosa que se llama aquí autoclicker. 400 Robux. Madre mía, lo compramos. ¡Click, click, 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 click! ¡Dale click, chavales! Pero si yo tengo el autoclicker. Me acaban de estafar, ¿eh? ¡Oh! Pero lo tienes que poner. ¡Sí, lo tienes que activar! Mirad cómo sube mi velocidad, bro. Tengo 43.000 de velocidad ya. Creo que voy a abrir un huevo de 7.000 wins. Dame algo. ¡Hostia! Este es tocho, ¿eh? Me lo voy a equipar. Vamos a ver qué tal es. Mira, hay uno que va súper rápido. ¡Click, click, 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 click! Yo, como tengo el autoclicker, no tengo que clicar. Sí, 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 57.000. ¡Vamos, creatives! ¡Corre, corre, corre, corre! Voy a gastarme todas las wins en un solo huevo. Deseadme suerte. ¡Chicos! Tengo 50.000 victorias. Voy a abrir el huevo más tocho. Vale, lo abrimos. ¡Deseadme suerte, por favor! ¡Fuerza, suerte! Dime que es bueno. No, 35%. Bueno, pero seguramente sea de los buenos. Voy a intentar comprar una mascota más. 350 Robux. ¡Lo compramos! ¡Vale, chicos! ¡60.000 de velocidad y 50.000 wins! ¿Qué significa eso, chavales? Que vamos a hacer el revirz. ¡Yes! Hemos perdido todas las wins. Contra más revirz hagamos, más posibilidad de llegar al millón. ¡Seguimos farmeando! ¡Let's go! ¡Corre, pequeñín! Al día siguiente. Chicos, después de farmearnos más de 9,6 millones de wins... Tenemos 60.000 de velocidad solamente. Vamos a gastarnos estos 9 millones en abrir estos huevos de 200.000. Con estas mascotas creo que podemos hacer lo épico. ¡Bien! ¡Épico! ¡Let's go! Voy a comprar una cosa. Disponemos de por 3 de buena suerte. Así que lo ponemos... ¡Nodo, nodo, nodo, nodo y nodo, brú! ¡Solo me tocan comunes! Vamos a ir a Shop. Activamos también este por 2 de buena suerte. Algunos centímetros más tarde. ¡Buah! He perdido los 10 millones de wins que tenía. ¡Soy súper rápido, chavales! Pero aún puedo serlo mucho más, yo creo, ¿eh? Vale. Compramos una mascota más que nos cuesta 650 Robux. Llevo ya 5 mascotas. Vale, chicos. Soy Bobo. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Y es que esto es el primer mundo. Y si nos venimos por aquí... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Podemos irnos a otros mundos? ¡Hala, hala, hala! Y también tenemos aquí más huevos. Vale, espérate porque puedo seguir avanzando mundos. Vale, nos vamos al mundo del océano. ¡Dios! ¿Qué es esto? Es como una especie de pulpo. Candy Portal. ¡Uy! ¿Todo rosita? Puedo avanzar mucho, chicos. ¡Hala, hala! ¡Que me da un por 15 este! Vamos a ver, vamos a ver esto. Me da un por 15, bro. ¡500 wins cada vez que paso un... ¡Wow! Llegó la hora de farmear, señores. Mucho, mucho más tarde. Chicos, después de jugar mucho, mucho a este juego, tenemos 3,2 trillones de victorias. Esto es una locura, Mau. Madre mía, yo tengo 120 millones nada más. Hemos conseguido llegar al último mundo, que parece ser que es como una montaña rusa. Vamos a abrir estos huevos, que valen 4 billones. Venga. Con esto nos equiparemos las mascotas y veremos si llegamos al millón de velocidad. Creo que con esto llegamos, ¿eh? Equipamos... ¡900.000 de velocidad, chicos! Vamos a ir a Pets. Crafteamos todo. ¿Cuánta velocidad? ¡2,2 millones de velocidad, Mau! No me lo puedo creer. Y puedo comprar todos los coches. Bicicleta de lava. ¿400 Robux lo compramos? Tengo un coche raro, bro. De 4 personas. ¡Órale! ¿Me invitas? Te invito, te invito. ¡Mau, ya estamos subidos! Vale, voy a ver cuánto se corre con 2,2 millones de velocidad. ¡Madre mía! 3,14 trillones de velocidad. ¡Madre mía, chicos! Vamos demasiado rápido, Cori. Ahora sí, ahora sí que voy muy rápido. Mirar el velocímetro. No, no, no. Es que no veo ni por dónde voy. A ver si no salgo volando. ¿What? Cuidadito. ¡Me se ve! Cuidadito. ¡2 millones de velocidad! ¡Miren cómo estoy corriendo de rápido! ¡Maldita pirada! ¡Mira eso, bro! ¡Dios! Morí, morí. Vamos a hacer una cosa. Y es que, fijaos, todas las mascotas de 400.000 de velocidad que tengo vamos a regalárselas a gente de la lobby. ¿Tú quieres una, Mou? Yo quiero una. Mira, te voy a regalar, Mou. Voy a ser buena gente. Te voy a regalar todos los coches míos. Confirmamos. Voy a poner en el chat. Regalo mascotas. Mira, uno me ha dicho que sí. Sí, sí, sí. Me ha aceptado el trade. Vale, le voy a regalar el coche que me ha costado 400 Robux. Todas las mascotas de 300.000 de velocidad. What the fuck? Se va a volver loco. ¿Aceptamos? Va a flipar con lo de las mascotas que le he regalado. Tradeo completado. Disfrutalas, bro. Ah, ¿cómo he conseguido? 2 millones de velocidad. Eh... I am a hacker, bro. ¡Lol! ¡Mirad cuánto corro con el personaje! ¡Chicos! No me hace falta ni siquiera tener un coche. ¡Madre mía! ¡Supérenme esto, chicos! ¡Supérenme esto! ¡Let's go! Nos vemos en la próxima, chicos. ¡Chau, chau!